Y este es el sabor de la nueva generación Luz Roca Y dice Yo quiero una mariscada y la quiero de El Salvador Allá me voy a buscarla porque allí sabe mejor Cuando llego a San Miguel voy a la playa del Cuco Allá me voy a comer mariscada con Custucú Ay, 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 ay Yo quiero una mariscada Sí, 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 no, 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 no Yo quiero una mariscada Y dice, y dice, y dice Yo quiero una mariscada Yo quiero una mariscada Y esa mariscada es la que se come Freddy Carmona y dice La playa La Libertad, las dunas el tabarindo Allá me voy a buscar una trilla de marisco La playa de Mahagual, la playa Rosa del Sol Allá me voy a bañar, a bailar y a ton marrón Ay, 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 ay Yo quiero una mariscada Sí, 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 no, 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 no Yo quiero una mariscada Y dice, y dice, y dice Yo quiero una mariscada Yo quiero una mariscada ¡Bien dice! ¡Bien dice!